Hola a todos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer un vídeo un tanto diferente en el que voy a hablar un poco de cómo funcionan las cifras de jugadores en dos juegos que son, bueno, competición directa según algunos, no tanta competición realmente, que es Diablo 4 y Path of the Side. Y aquí no intentamos delimir cuál es el mejor juego ni nada de ese estilo, lógicamente son juegos muy diferentes y que vais a ver muy claramente que atrena público muy diferente y que realmente tampoco se hacen competencia uno al otro tanto como la gente cree. Y esto se basa en muchas conversaciones que siempre suele salir, no, bueno, es que Diablo 4 o Diablo 3 incluso lo decían, pero bueno, nunca hice estas cifras para ese juego. Bueno, que juegan una semana, no juegan más, a las dos semanas no queda nadie, porque eso es lo que hacen mis amigos y no sé qué. Y lógicamente lo que hacen tus amigos no es representativo de lo que hace todo el mundo, ya sea jugador de Diablo 4, que sueles tener una cámara de eco más orientada a ese juego, o si eres jugador principal de Path of the Side, pues al revés. Y cada juego pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y la gente juega de unas maneras o de otras, pero vamos a ver las cifras que tenemos y lo que podemos sacar de conclusiones. He usado de referencia las últimas temporadas, el Setless of Calgur para Path of the Side y la temporada 5 de Diablo 4. Y quería hacer una cuenta más, pero no me cuadra porque va a coincidir con el PTR y va a desvirtuar los números a favor de Diablo 4. Así que he decidido hacerlo ya y no esperar a la otra versión porque iba a salir peor parado Path of the Side y no tiene sentido porque no es algo especial. No es algo especial que pase siempre, que tengamos un PTR y que atraiga más público justo cuando quiero comparar cifras. Y vamos a comparar los picos en Steam de día 1 de temporada y de día 1 de temporada de Diablo 4. Y que pasa una semana después, cuatro semanas después. Y sabéis que estas cifras solo son orientativas, pero son las únicas oficiales que tenemos, por lo menos de ambos juegos. Y porque podemos estimar las reales, porque han dicho oficialmente, por ejemplo, que en esta temporada dijeron la cifra y la calculé. Y aproximadamente los jugadores de Poe son un 50% más de los que veis en Steam. Es decir, un tercio de los jugadores realmente está jugando en su propia plataforma. Pero en Diablo 4 es mucho más complicado porque en Diablo 4 Steam se lanzó tardísimo. Casi no hay nadie jugando. La mayoría de gente juega en Battle.net o en las consolas o en el Game Pass. Y yo he intentado hacer una estimación. Esto no vale, solo como referencia. No es el objetivo del vídeo. He estimado que probablemente es un 1000% respecto a Steam. O sea, multiplicar por 10 las cifras, ¿no? O sea, de jugadores que veáis aquí en cifras. Un 50% más para el Poe y un 1000% más para Steam. Que bueno, que puede parecer mucho, pero no es tanto. Realmente Diablo 3 lo compraba a 64 millones de jugadores. Y juega a millones de jugadores todas las temporadas, aunque no estuvieran dando el follón por ahí diciendo que era el mejor juego del mundo. Porque los jugadores de Diablo son un porcentaje mucho mayor de gente casual. Y lo vamos a ver muy claro. Y bueno, viendo las cifras podemos ver el día inicial. 221.337 jugadores para el Poe. Unas semanas después quedaban 63.320. He usado semanas exactas para que coincida con el mismo día de la semana. Porque el Poe lanza viernes y Diablo 4 lanza martes, que es de hecho el día de la semana que menos juegan. En Diablo 4, martes y miércoles son los días que menos gente juega. Lo que es una caída de 28,79% de jugadores en una semana. Y cuatro semanas después el pico fue de 79.219 para una caída de menos 65%. Aproximadamente dos terces de los jugadores dejan de jugar la temporada de Poe cuatro semanas después. Para Diablo 4 el problema es que es muy diferente el juego y aquí se ve muy claro. Aunque esto fue un viernes, el pico máximo de Poe, que lo tenéis aquí en esta gráfica de arriba, fue el viernes. No el sábado ni el domingo cuando realmente hay más jugadores casuales normalmente. Por lo que quiere decir que la comunidad de Poe es extremadamente hardcore. Pero fijaos, Diablo 4 lanzó un martes con 15.711 jugadores. Pero su pico realmente fue el domingo siguiente con 33.717. Que lo tenéis aquí en esta gráfica. Esto es el día de lanzamiento. Y sin embargo, cuatro, cinco, seis días después alcanzó su pico máximo. Un domingo. Esto demuestra que Diablo 4 tiene un porcentaje altísimo de jugadores casuales que juegan cuando pueden, los fines de semana, cuando tienen más tiempo. Y claro, esto desvirtúa mucho los números. Si os fijáis, realmente del lanzamiento a una semana después, que esto es otro martes de hecho, Diablo 4 ganó jugadores. De nuevo algo muy casual. No todos los jugadores de Diablo 4 están esperando empezar el primer día como locos. Entran cuando pueden y disfrutan la temporada como quieren. De hecho, fijaros la comparativa, ¿vale? Del poder ha perdido 29 casi por ciento de jugadores en una semana. Y Diablo 4 gana un 33%. Es totalmente incomparable el tipo de jugadores que tenemos. Y si contamos desde el pico, o sea, exactamente una semana después de que alcanzara el pico máximo, tuvo 28.950 o perder un 14,14 por ciento respecto al pico máximo. Por lo que los jugadores de Diablo 4 claramente juegan más o quedan más jugando una semana después del lanzamiento de la temporada. ¿Esto quiere decir algo de los juegos? Bueno, que entretiene suficiente la gente para seguir entrando simplemente. No quiere decir que tengan más contenido, menos contenido. Simplemente la gente sigue entrando más y más días. Y probablemente más casual, va más lento. No lo sé. Esas cosas no las podemos comparar fácilmente. Vale, pero bueno, las cifras son las que hay. Vale. La gente no deja de jugar antes a Diablo 4 que deja de jugar a PaceC Site. Y bueno, comparando cuatro semanas después, pues fijaos que Diablo 4 gana un 46,41 por ciento. Realmente había más gente jugando un martes cuatro semanas después del lanzamiento en Steam que del lanzamiento. Creo que no hay nada más claro para demostrar el tipo de público que tiene Diablo 4 y que la gente sigue jugando más tiempo tranquilamente a su ritmo y sigue disfrutando el juego. De hecho, en la gráfica se ve claramente. Esto es lanzamiento. Esto de aquí es cuatro semanas después del lanzamiento. Y bueno, si comparamos desde el pico, pues ya sí que hay una pérdida de jugadores más significativa. Desde el pico máximo hasta este último día, que es el martes. No es exactamente cuatro semanas después, porque cuatro semanas después va a coincidir con el PTR. Pero de todas formas, Diablo 4 en general siempre tiene más jugadores el siguiente domingo que el martes. Todas las semanas desde el lanzamiento, realmente, que yo he mirado, todas tienen más. O sea que realmente sería todavía más favorable a Diablo 4. Pero bueno, vamos a poner lo peor posible, que es que se mantenga en las cifras del martes. Y pierde un 31,78 por ciento de jugadores. Una diferencia bastante grande con respecto al 65,46 por ciento. Esto quiere decir seguramente que el contenido de Poe la gente lo hace mucho más rápido, porque son jugadores más hardcore, imagino. Tampoco sé exactamente las horas que lleva a terminarse en promedio una temporada de Poe. Yo, por ejemplo, he completado más o menos mis objetivos de Diablo 4 en unas 110 horas, diría yo exactamente. Vale, ya le estoy haciendo pruebas y algunas cosas adicionales. Vale, no sé exactamente cuánto se tarda en Poe. Así que bueno, esto simplemente es para que veáis un poquito como las ideas que puede tener la gente en la mente. Que a la mayoría de jugadores, si le preguntas, incluso a jugadores de Diablo 4, le preguntas si la gente se tira más tiempo jugando una temporada de Poe que de Diablo 4. Yo creo que la mayoría de jugadores dirían Poe, incluso los jugadores de Diablo 4. Pero las cifras, perdona, indican totalmente lo contrario. Y como digo, pues no intento decir aquí qué juego es mejor ni qué juego es peor. A cada uno le gustará más uno o le gustará más otro. Y también por esto quiero decir que no son competencia entre ellos. No son competencia entre ellos realmente. Solo un pequeño porcentaje de la gente juega a los dos. Y la gente más hardcore de Poe probablemente nunca va a jugar mucho a Diablo 4. Y sí que puede ser que la gente más hardcore de Diablo 4 juegue bastante tiempo al Poe. Pero el núcleo principal de jugadores de Diablo 4, esos millones de jugadores, que literal son millones, probablemente, aunque los picos he dicho que son aproximadamente 10 veces más que eso, seguramente Diablo 4 están jugando gente diferente en 6-7 millones cada temporada del Poe en idea. No sé, tal vez 500.000, 600.000, 700.000, no lo sé. Pero son cifras totalmente indiferentes y todo ese público es un público que jamás jugaría a un juego tan hardcore, entre comillas, como el Path of Versailles. Y aunque Path of Versailles 2, veremos lo que hacen, lo están simplificando con respecto al Path of Versailles 1 y van a intentar también lanzarlo en consolas y todo eso, por lo que he visto. Así que seguramente esta diferencia se va a cortar. Pero ya veremos si eso es bueno para los fans del Path of Versailles o es mejor para los fans de Diablo 4. Porque Path of Versailles se va a acercar más a Diablo 4, que va a pasar al contrario en su versión 2. Así que, nada, aquí dejo este vídeo, espero que os haya resultado curioso y nos vemos en el siguiente.